Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo capítulo de Gregarios Somos David, que llegamos tarde ¿Qué tal Adri? ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, ¿tú? Muy bien, he disfrutado mucho y he descansado De maravilla, he disfrutado y he hecho Tabata Como Adrián manda Hombre, por supuesto Sí, voy pa' aquí, pa' allá Al lío, ¿ganas de bici? Tengo muchas ganas de bici y tengo ganas de empezar a entrenar Que he descansado demasiado Yo también, sobre todo porque ahora Inmersos en la Vuelta a España, una carrera preciosa Que es nuestra y hay que cuidarla Y sobre todo lo que he disfrutado con el tour Con el tour de Francia Con el tour, porque ha habido etapas preciosas Y ha habido o por fin ha surgido La figura emergente de la que tanto hablaban los expertos Egan Bernal Un colombiano de 22 años Que ha dicho aquí estoy yo Y a partir de ahora las cosas igual cambian Egan es un colombiano Que con 18 años hizo una prueba de esfuerzo de Milán Y obtuvo un consumo máximo de oxígeno De 88,8 mililitros kilogramos por minuto Que eso es una auténtica barbaridad Es tal barbaridad Que se ha hablado mucho de ello Después de su triunfo en el tour Y nos parecía un momento oportuno Para explicar qué es el V2 máximo Si se puede entrenar Si es imprescindible Si no, etcétera Así que vamos paso a paso Y vamos a ir explicándolo poquito a poco Eso es Primero ¿Qué es el V2 máximo? El V2 máximo es la máxima capacidad que tiene el organismo De absorber, transportar y utilizar ese oxígeno Para producir energía aeróbica Es un valor que cuanto mayor sea Mayor será nuestro rendimiento encima de la bicicleta Y has dicho que Bernal En este test que hizo el laboratorio Obtuvo un valor de 88,8 mililitros Eso es Este valor respecto a personas normales Y respecto a la elite De lo obtenido hasta ahora ¿En qué punto está? Estamos hablando que las personas sedentarias Por ejemplo, tienen valores en torno a 40, 45 Personas activas como tú Tienen 50, 60 Y estamos hablando que él tiene casi el doble Que es 68,8 Por ejemplo, Kilian Yornet En el año en el que hizo la doble ascensión al Everest Obtuvo 91 mililitros kilogramos por minuto Eso es Un dato extraordinario Es extraordinario De hecho, entra en el top 10 De valores de V2 máximo registrados en laboratorio Que aquí os dejamos una infografía Con los 10 datos más altos alcanzados Vale, pero en este sentido Ya que sabemos que es el V2 máximo ¿Asegura el éxito? Si es alto o no Lo asegura Vale Los deportistas de alto rendimiento De resistencia Es un requisito casi imprescindible Que tengan un valor alto ¿Vale? Pero no es sinónimo de éxito Por ejemplo, el máximo valor alcanzado En el laboratorio Que es el de Óscar Esbenzo Que es un noruego que alcanzó Con 18 años 97,5 mililitros kilogramos por minuto Actualmente está retirado Entonces hay otros muchos factores Que hay que cuidar Para construir un deportista De élite mundial Sí, de hecho los que entrenamos Yo no compito Pero bueno, hago cicloturistas Los que entrenamos Y competimos cada uno a su nivel Sabemos que es importante La capacidad de sufrimiento La capacidad de concentración Los entrenamientos Los que tomas a lo largo de tu carrera deportiva Es muy importante Es muy importante tener un buen motor Pero hay que saber conducirlo Vale O sea, que el VO2 máximo Es un ingrediente imprescindible Es muy importante Para ser deportista de talla mundial Pero no nos asegura el éxito deportivo Vale, lo he entendido Muy bien Gracias Bien, y ahora ya que sabemos Lo que es el VO2 máximo Y cuáles son los valores Más altos alcanzados ¿Este indicador Es un indicador férreo O es un indicador Que se puede entrenar y mejorar? El VO2 máximo Tiene un marcado componente genético Pero se puede modificar Con el entrenamiento Aquí os hemos dejado Una infografía En la que detallamos Cuáles son los componentes Y cuáles son las adaptaciones Que se producen con el entrenamiento O sea, podemos decir Que la genética carga las balas Y el entrenamiento las dispara La genética nos da las balas Y nosotros las disparamos Es que es una frase que me encanta Porque la dice siempre Y quería meterla aquí Cuñita metida Cuñita Vale Hablas de adaptaciones en entrenamiento ¿Qué tipo de adaptaciones Son las que produce el entrenamiento En nuestro marco? Por ejemplo En el entrenamiento de resistencia Nos puede aumentar El volumen de plasma sanguíneo Aumenta el número de glóbulos Rojos Y aumenta la capacidad contractil Del corazón Todas estas adaptaciones Se consiguen con un entrenamiento Pero con un entrenamiento Duradero en el tiempo Vale Un stop Y vamos a empezar de nuevo Porque no me aclaro Hablas de adaptaciones Terminos muy técnicos Muy científicos Vamos a bajar a la tierra Por ejemplo yo Cuando empecé a entrenar contigo En febrero de este año Hice una prueba de esfuerzo Y tenía un VO2 máximo De 56 Después de 5 meses Entrando 5 o 6 meses Antes de la quebra de huesos Alcancé un VO2 máximo De 57,5 Vale Y como O cuáles son los entrenamientos Que hemos hecho Generalmente Para alcanzar este nivel En tan poco tiempo Vale Lo que tenemos que tener en cuenta Es que no hay una pastilla mágica Ni una fórmula mágica Que sirva para todos los deportistas Todo tipo de entrenamiento Tiene que ser individualizado Y progresivo Para eso figuras como tú Eso es También es muy importante saber Que la intensidad A la que se van a hacer Estos entrenamientos Es muy alta Así que no tenemos que tener Ningún tipo de contraindicación médica Para desarrollar Estas intensidades Que van a ser por encima Del 120% del FTP O en la escala de esfuerzo percibido O un 8 o un 9 Es decir Intensidad máxima Sí Hay veces que 10 O sea que Sí, sí 10 Confieso que una vez Vomité después de una sesión Suele pasar Suele pasar Suele pasar Solemos hacerlo con series ¿No? El entrenamiento Para mejorar el consumo máximo de oxígeno Suele ser interválico Es decir Series de trabajo Más series de descanso Tradicionalmente Han sido series En torno a 3, 4, 5 minutos Para hacer un trabajo global De 12, 16 minutos Pero estas series Son bastante duras para hacer Sí, de hecho Yo lo viví eso En mis propias carnes Que cuando tenía que hacer Series de 4, 5 minutos Sobre todo en el rodillo En rodillo O sea Psicológicamente Yo no alcanzo a los valores Que tenía que lanzar Pero vaya Ni de lejos Son series muy duras Actualmente La ciencia nos dice Que incluso Haciendo series más cortas En torno a 30 segundos Un minuto Más o menos Con descansos de 30 segundos O un minuto Podemos conseguir adaptaciones En el V2 máximo También similares Que con series más largas Hubo un estudio De Ronestad En el año 2015 Con 20 ciclistas Que tenían en torno A 60.000 kg por minuto De consumo máximo de oxígeno Que mejoraron Con series cortas Eran 13 series de 30 segundos Con 15 segundos de descanso Que son unas series infernales Mejoraron creo que un 14% El consumo máximo de oxígeno O sea que se puede mejorar Y no hay una única receta Para mejorar el consumo máximo de oxígeno Sino que tenemos un amplio abanico Del cual podemos coger Varias recetas Para conseguir El entrenamiento perfecto Para cada deportista Vale Y bueno Ya un poco más Hablando de esta temporada Si el año pasado En 5 meses Pasé de 56 a 57 Con 5 en V2 máximo Este año Que vamos a empezar a entrenar Desde septiembre Hasta junio Antes del verano Del año que viene ¿En qué términos me voy a mover? ¿O dónde debería estar? El objetivo Mi objetivo es Que llegues a 92 A 92 Sí Bueno Yo creo que lo tengo ahí a huevo ¿No? No Ahora hablando en serio El objetivo Yo creo que Un objetivo realista Con un entrenamiento progresivo Individualizado Debe ser en torno a 60 61 Para junio del año que viene Así que si te animas Estamos preparados Yo creo que sí Tú sí Porque no haces nada Yo me mato ahí en la serie Ahora hago mucho yoga Yoga y vicio Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video